hola amigos amigos cómo están vamos a hacer un unboxing tendencia un juego netamente de cartas para 12 años o más de edad 15 a 45 minutos la partida y de 2 a 6 jugadores vamos a ver sus contenidos llamamos al doctor unboxing ahí estamos sacamos las cartas y viene con un manual claro obviamente si no como aprendemos a jugar pegable cortito así que parece ser sencillo esperemos y bueno tenemos este tipo de cartas blandita pero con un buen tacto brillosa puntas redondeadas eso es importante y bueno con números de diferentes colores una que dice para que nos pasamos científicos 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 ladrón 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 detective 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 pescador 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 y dos joker como se jugará este juego me desconcertó con esto del pescador y el ladrón bueno seguramente haremos algún tutorial así que será hasta la próxima esto fue todo adiós